Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios L.A.S.P.S. Besándome otra vez, suave, besame, besame Besame otra vez, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besa, besa Besame un poquito, suave Besa, 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 besame otro latito Pequeña, me echando falta Pequeña, me echando falta Es lo que anhelo, beso tuyo, beso que quiero Un beso suave Esto que anhelo Un beso tuyo Esto que quiero Un beso suave 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!